Hola a través de RobaRamónCastro77 y como les dije en la entrada anterior, voy a tener el gusto de conversar con una gran artista, una voz que definitivamente ha cautivado a muchos habitantes del planeta Tierra y específicamente a los que vivimos acá en Venezuela. Voy a conversar con Amaya Montero. Amaya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí contigo, muy contenta. Oye Amaya, yo quisiera hacer algo contigo muy personal. Primero porque soy músico y porque adoro la música y siento que una forma de adentrarnos en este nuevo lanzamiento, en esta nueva etapa de tu sencillo promocional Palabras, es hacer un recorrido. O sea, el haber estado con la oreja, obviamente te debe haber dado un conocimiento musical y una interacción con músicos, pero el enfrentarte como solista ya tiene que ver con composición, tiene que ver con tus letras y que la responsabilidad cae en ti. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido de algunas canciones anteriores y llegamos hasta palabras? ¿Te gusta eso? Me encanta, me encanta la idea y me parece, me parece perfecta. Por ejemplo, fíjate, esto que voy a empezar a colocar de fondo es un tema que se llama Quiero Ser, un tema pues que obviamente muestra a la maya que yo siempre escuché, pero la escucho quizás un poco más sencilla o más a nivel de composición, no, a nivel de sonidos. Es un sonido como que diferente a lo que era la oreja. Cuéntame un poco de este tema. Bueno, quiero ser más ni menos, fue el tema debut, ¿no?, de mi carrera en solitario. Como dices, tiene un sonido distinto, ¿no?, a, bueno, a, creo que bastante diferente, muy diferente a lo que venía haciendo con el grupo. Es un tema, creo que con una personalidad propia importante y con un sonido, como dices, acústico y que quizás eso es lo que le da el toque a esa sencillez que tú quieres que estás comentando, ¿no? Es un tema emblemático para mí, representa muchas cosas, ¿no?, representa un momento muy importante en mi vida y el recibimiento por parte del público fue espectacular, ¿no? O sea, que Quiero Ser es un tema muy importante. Es de esos temas que marcan, pero si te digo, te voy a decir una cosa, ¿qué me dices tú? Pues, te voy a decir una cosa, otro tema muy especial de ese disco, dedicado a mi madre, y cuando dice dedicado a mi madre, a mi madre y a todas las madres, ¿no?, por ese papel fundamental que juegan en nuestras vidas y porque son únicas y, bueno, no hay nadie como ellas, ¿no? Tema muy especial también, te voy a decir una cosa. Cuando, cuando, eh, compusiste el tema o cuando escribiste el tema Círculos, ¿a qué te referías? Bueno, es un tema personal, ¿no? Es un tema, no te digo teográfico, pero sí que dice que deja, bueno, es un poco una declaración de intenciones, ¿no?, en ciertas cosas que dice el tema. Oye, Amaya, ¿sabes que cuando los artistas suelen transmitir sus experiencias son los que realmente motiva quizás la pluma o lo que motiva quizás a hacer una melodía que pueda reflejarse o identificarse con las personas? Eso es ser el artista, eso es lo que hace el artista, desde cualquier plataforma que se permita, bien sea un micrófono, bien sea una guitarra, bien sea una tarima para hablar. Pero, en tu caso, has tenido tantas experiencias con tantas personas que me parecería a mí muy difícil quizás canalizarlas todas en una a través de una canción. De este disco, ¿qué fue lo que realmente te marcó como experiencia que pudiste transmitir? No en una canción, sino en una experiencia de vida. ¿El disco, el primer disco? Sí. Que fue, bueno, un salto al vacío, sin riesgo, ¿no?, como dije en su día. Algo que quería mucho y que quería hacer y que de alguna forma necesitaba hacer. Algo, un recuerdo imborrable. Y mucho cariño, el que recuerdo, muchas experiencias, como dices tú que es difícil resumirlas en una, pero sin duda fue un antes y después en mi vida. Fue un cambio de etapa en mi vida, ¿no?, después de 11, 12 años ya con la oreja de Van Gogh, una trayectoria impresionante y fue un cambio de etapa que creo que no pudo salir mejor, ¿no? Bueno, totalmente. Ahora nos enfrentamos ya en esa nueva etapa. Pasó tu primer disco y nos vamos al segundo disco. Y tengo el tema Caminando. Háblame de ese tema y de lo que pudiese ser a nivel de producción porque tuviste aprendizaje ya de tu primer material en solitario. Ahora viene el segundo. Ya aprendí algo. ¿Qué aprendiste y qué enfrenta Caminando? Bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Todos los años que llevo en la música ha sido un aprendizaje muy importante, ¿no? Desde que empecé y en mi etapa con el grupo aprendí muchísimas, muchas cosas, ¿no? En el primero, en el primer disco que acabamos de pasar por ahí, el primer disco en solitario fue un momento fundamental y Caminando era un canto a la vida, ¿no? A seguir, a... Bueno, que todos, bueno, podemos tener momentos mejores, peores, pero que lo importante es seguir hacia adelante. Lo importante es que él a uno mismo, a cómo es uno, a sus raíces, a su forma de ver la vida, ser alguien honesto y levantarse cada vez que haya que hacer lo que sea. Es algo muy bonito en la capacidad que tenemos los seres humanos de hacerlo, ¿no? Caminando engrababa un poco ese espíritu de hacia adelante, de lucha un poco y de felicidad también. Oye, ¿sabes qué? Cuando se trata de ser artista y más cuando tienes una carrera y hoy en día que la globalización hace que cada quien pueda obtener música todo el tiempo. No me refiero al tema de qué opinas de la piratería o no o eso. Me refiero a... La piratería, la verdad, es un tema que se queda bastante antiguo. Sí, totalmente. No me refiero a eso, me refiero... Cuando nos parecía algo importante ahora ya queda como antiguo. Totalmente. Y creo que hablan de la globalización que es brutal, ¿no? Toda esta era digital que estamos viviendo, perdón. Totalmente, a eso es a lo que voy. Yo por lo menos escucho de a diez, a lo mejor hasta cinco discos por día, pasándome por diferentes artistas del mundo. ¿Qué percibes tú de los artistas o qué escuchas por allí tú cuando estás metido quizás en una red o estás buscando que alguien te entregue un material? Bueno, la verdad que lo que dices, no ha cambiado todo tantísimo, ya nos podemos ya fijar en la piratería. Ahora, la era digital, ¿no?, que es algo fundamental que ha cambiado las vidas, no solo de la música, sino de todo, de todas las personas, los trabajos. Te encuentras todo. Lo bueno es que puedes acceder a todo, a toda la música del mundo, a todos los tipos de música que quieras, a todos los nacimientos que hay. Bueno, o sea, hay tanto, hay tanto, hay tanto que es lo bueno, ¿no?, que puedes elegir lo que quieras. A mí a veces me parece todo demasiado grande, demasiada información, ¿no? Quizá sea un poco más... Está sobreestimulada. Y me cuesta un poco más adaptarme a esto nuevo, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos todo lo que queremos y a tiempo real prácticamente, ¿no? Totalmente. Es fantástico. ¿Tienes alguna referencia que me puedas dar a nivel de músicos, o bandas, o proyectos que te gusten mucho, que no salgan nunca de tu repertorio? Bueno, ahí hay muchas cosas que escucho, ¿no? Como dice usted, hay tanto para escuchar, hay tantas músicas, ¿sabes?, de cada país, o de buscas internacionales, o sea, no sé. Por ejemplo, el último disco de Coldplay me ha gustado mucho. Está increíble, ¿eh? Está increíble, está muy bueno. Me gusta más un disco, un sencillo que se llama Palabras, ese me gusta más, ¿oíste? Bueno, a mí Palabras es de lo que más me gusta. Ah, ese me gusta más. Por ejemplo, que te escucha. Oigan, para todos los que están escuchando en este momento, vamos a ir a un corte musical, pero estoy conversando con Amaya Montero, quien está lanzando su sencillo promocional Palabras. La pueden empezar a seguir en este momento, o mandarle mensajes para que ella sepa, cuando se publicó esta entrevista, que están ustedes en contacto, arroba Amaya Montero, o pueden ir a su Facebook, que es Amaya Montero Oficial. También pueden ir a su website, a su website, que es amayaweb.es. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguimos con Amaya Montero. Esto es Play por la Mega. Están en sintonía de Play y estoy conversando con Amaya Montero, encantadora, una dulce voz y un ser humano. Más allá de todo el estrellato que ha tenido, es un ser humano y una persona sencilla. Y es algo que me llama la atención porque yo como artista sé lo que se vive en este mundo, Amaya. Y hay muchas tentaciones, hay mucho, quizás te endiosan mucho, y tú no te has dejado atacar por eso, ¿sabes? Eres un ser humano increíble. ¿Cómo has sobrellevado eso? Muchas gracias. No, pero es así, ¿sabes por qué? Lo hice porque investigué, por ejemplo, en algunos videos donde compartías con diferentes personas en tus redes sociales y estás en contacto, ¿sabes? No es una Amaya, aquí estoy yo y allá están ustedes. No, no, no. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te hago? ¿Qué quieres hacer? Sí, vamos a hablar, vamos a compartir. ¿Cómo manejas todo eso? Es que vamos, el mundo lo hacen las personas, las relaciones humanas y sí, bueno, han sido muchos años de una trayectoria muy grande. He vivido muchas cosas, la verdad, pero bueno, de alguna forma no, creo que parte de mi personalidad es no poder evitar ser como soy. Me gusta estar en contacto con la gente, con las personas, sino mi vida no tendría tampoco, esto no tendría demasiado sentido, ¿no? Si no pudiera sentir el contacto real con las personas y bueno, y ser, en fin, persona. Amaya siempre va a estar allí para una foto, Amaya siempre va a estar ahí para un autógrafo, Amaya siempre va a estar ahí para un abrazo. Eso lo puedo certificar desde este lado porque eso es lo que te hace humana. Oye, hicimos un recorrido en la entrada pasada quizás por tus dos discos. Ahora nos adentramos en algo que para muchos músicos es un sueño, que es ir a grabar a los estudios de Cancel Town y grabar con un sueco como Martin Interfé, pues es increíble. Vamos a resumir tantas anécdotas o tantas historias de lo que fue llevar a cabo este single, Palabras, y no sé, y corrígeme tú o complétame. El disco completo también fue grabado ahí, ¿correcto? Sí, 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 fue grabado todo el disco ahí. Bueno, en el proceso de este... Estaba escuchando la canción que ponías de fondo, que era hasta siempre compañero, que pertenece al segundo disco. A esa etapa que dediqué a mi padre, alguien que, bueno, que siempre está dentro de mí, que, bueno, fue un momento también fundamental en mi vida. Y el tercer disco, efectivamente, ha pasado tiempo. Y el segundo ha sido una composición intensa, la verdad, bonita, experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y, bueno, hice unas maquetas muy sencillas, porque lo que quería era buscar un sonido nuevo, distinto, y la verdad que, bueno, entre todos un poco decidimos. Me gustaba mucho lo que hacía Martin, ¿no? Porque, además, tú como músico me vas a entender bien, es impresionante el talento de Martin, el equipo que tiene montado ahí en Cancel Town, todos los músicos que llevan 20 años colaborando con él, y lo que se respira ahí, ¿no? Con el talento que hay en ese estudio, todos a cargo de Martin Terefe, y para mí ha sido como hacer un traje de medida a estas canciones, ¿no? Que iban bastante desnudas. La verdad que la maqueta eran muy sencillas y el sonido que le ha dado Martin, ese sonido tan inglés, pero tan actualizado. Total. Tan de menos es más, ¿sabes? Y poner exactamente lo que hay que poner en las canciones, creando una emoción en cada tema, únicos, y que se lleva, y al final que se engloba en el disco en general, ha sido una experiencia, te digo, de las más interesantes, por no decirte las más interesantes que he tenido, lo que es difícil, porque son muchos años, muchos discos, y cosas muy interesantes, pero lo de Martin Terefe ha sido realmente increíble. ¿Sabes qué? Dijiste dos cosas claves, las cuales comparto y coincido 100%, menos es más. Normalmente los músicos cuando están arrancando, vamos a hacer este solo y vamos arriba, no, ya acá le damos este repique en la batería, y no, y vamos con el bajo y voy, ay, 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 ya va, ya va, ya va, ya va. Analiza un segundito los Beatles, nada más sencillo que los Beatles. Los Beatles, bueno, claro, por supuesto, y ese es un poco el espíritu, ¿no? Sí. El pop que se ven en Inglaterra es el pop, o sea, esto es el sello único, y que no, o sea, que es de ellos, y además Martin es muy interesante, actualiza este sonido, con un sonido muy moderno, es una persona realmente con un talento impresionante, del que he aprendido mucho, y de esas personas que te paras un poco a mirarlas y admirarlas, ¿no? Claro. Y mira que he trabajado con gente, pero realmente lo de Martin es... Has tenido la bendición, has tenido la bendición. Oye, por ejemplo, sabes que cuando... Tiene mucho de menos es más. Totalmente. Este tema de que cuando entras a la producción y que de repente tú vienes con tu maqueta, y Amaya grabó en su casa con su micrófono, su guitarra, e hizo el tema, y de repente llegas allá y te dicen, mira, sabes que está muy bonito Amaya, pero este coro no va aquí, este coro va acá, y este verso va acá. ¿Eres muy celosa con eso? ¿O te pasaron experiencias de ese tipo cuando lo enfrentaste a él como productor? No, 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 para nada, no. No, no, siempre, además, no, Martin es muy respetuoso, pero lo mejor de todo es que, bueno, es un poquito de este nivel, ¿no? Al final te puedo decir las cosas, pero el respeto que él tiene a... Al músico. Que ha tenido en todo momento a mí, a las canciones y a todo, es increíble, ¿no? Y siempre hemos llegado a un consenso, ha sido muy fácil trabajar con Martin, muy interesante, y además es que teníamos casi la misma opinión en todo, ¿no? Entonces es que he confiado mucho en él, porque realmente lo que pensamos era muy parecido, y cuando él ha propuesto cualquier cosa, siempre, por supuesto, la ha escuchado, creo que la hemos hecho y viceversa, ¿no? Él también me ha escuchado a mí en muchas cosas, porque a pesar de que las marquetas sean sencillas, yo tenía ya una idea de canción, y es increíble cómo hemos llegado a... Bueno, a llegar a ser uno, ¿no? En esto. Aparte que antes, se me ha de decir que aparte de ser un superproductor, es una gran persona, Martin. Un humano. Entonces hay una forma, ha habido una comunicación muy buena, con mucho respeto, con mucho... con ganas de aprender, ¿no? Por todos los lados y llegando a un... bueno, a un óptimo para mí. Cuando se trata de personas con experiencia y que saben que el comportamiento humano tiene que ver con la energía, todo cambia. Oye, Maya, también yo te digo algo, si tú me miras a mí y me dices algo, yo también te digo, no, lo que tú quieras, no tengo ningún problema. O sea, no, no, yo creo que por ahí también hay algo, vamos a darle el beneficio también a la energía de la señorita Maya Montero, ¿tú me entiendes? Claro. Sí, 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 te entiendo, pero bueno, que por supuesto todos ahí podríamos opinarlo, pero que Martin, la verdad que ha sido increíble cómo hoy hemos llegado a los caminos, ¿no? Porque hay cosas que venían, pues muy... que eran muy... bueno, que las hemos hecho como vea primero, pero siempre que hemos tenido que comentar algo, ha sido muy bonito cómo llegar a un consenso de todo, ¿no? Bueno, así debe ser. Vámonos entonces con el cierre y esta etapa. Primero, agradecido obviamente de tu tiempo, me encanta poder haber conversado contigo, me encanta saber que lo que percibía de ti era exactamente lo que veía. Una gran persona y espero que en algún momento cuando vengas a Venezuela, estoy seguro que en la tarima nos veremos para tener la oportunidad de presentarte o cualquier encuentro que tenga que ver con música. Vamos a hablar de palabras para cerrar el programa el día de hoy con este tema y pues que sea introducido además por ti. Cuéntame de palabras, ¿qué habla Palabras? Bueno, Palabras es... primero es la canción que elegimos un poco como primer sencillo, ¿no? Que tuvimos muchas dudas porque realmente el disco es impresionante, hay muchos temas muy buenos, pero sí que englobaba un poco en cuanto a sonido, ¿no? En cuanto a lo que queríamos transmitir del cambio de sonido, ¿no? Palabras lo englobaba perfectamente. Como hablábamos del menos es más, ¿no? La canción prácticamente empieza con nada, ¿no? Y se va creando una emoción, ¿no? A lo largo del tema, ¿no? Y de todas las etapas que tiene el tema, que son cinco minutos casi de tema impresionante. La letra habla de algo que acaba, una relación que acaba, pero que acaba definitivamente. No todo lo que se dice que acaba un día, acaba ese día, sino que hay procesos que hay que pasar hasta que algo... Bueno, acaba definitivamente, como es en el caso de Palabras, ha llegado el momento y tiemblo, ¿no? Y también siempre que acaba algo empiezan otras cosas nuevas. Las cosas, digamos, no terminan siendo que se transforman, ¿no? Y un poco de todos esos sentimientos, esas sensaciones que tenemos todos cuando nos lanzamos a la situación nueva, de eso un poco habla Palabra, y el poder de las palabras, ¿no? De cómo se transmiten y cómo llegan, y todo el daño que se puede hacer y todo el amor que se puede dar con las palabras. El gran poder de la palabra, y si lo fusionas con un músico como Amaya Montero, no te quiero ni contar. Amaya, un gran placer. Ha sido un placer para mí. Ojalá que esté muy pronto en Venezuela, que quiera ir muy pronto y estar allí contigo, ¿eh? Y darte un abrazo. Ha sido increíble esta entrevista. Muchísimas gracias. Me lo ha pasado muy bien y gracias por tu tiempo. Y un beso enorme a todos los oyentes y que nos vemos pronto. A ti, mi corazón. Te mandamos muchos besos desde acá y nos veremos pronto. Sé que será así. Y a todos los que me están escuchando en el territorio Omega, nosotros vamos a hacer una pausa y en Caracas ya regresamos. Y esto que van a escuchar a continuación es el nuevo sencillo promocional de Amaya Montero. Palabras. Y lo escuchen en Play.